Buenos días, desde Mocoa, en el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, estamos con el señor alcalde, el licenciado Albert Porfirio Cerón Chicunque, desde Mocoa. Señor alcalde, cuéntenos, ¿para qué es la reunión de hoy en día en este coliseo? La reunión de hoy no la convoca el alcalde, sino el Comité por la Dignidad por Mocoa, para protocolizar todos los actos de todo el trabajo que se realizó en la ciudad de Bogotá, en los cuales tuve la oportunidad del 90% de hacerle acompañamiento al Comité por la Dignidad por Mocoa, y ya protocolizar los actos y los compromisos concretos que se adquirieron por parte del gobierno nacional, por parte del municipio y yo creo que por parte del departamento también, en algunos temas que le interesan a la ciudad, como por ejemplo la avenida Perimental, la reparación de avenida Colombia, el hospital de segundo nivel con actividades de tercer nivel, fue el que quedó así, que no era de tercer nivel, y en fin, muchas cosas que se lograron en este tema, de lo que se llama los resultados del acta del 27 de junio, que se firmara con el gobierno nacional debido al paro que hizo la Dignidad por Mocoa, y que se llegó a un seguimiento y a un acuerdo y a un trabajo que fue abandonado entre el gobierno municipal, departamental y nacional, hasta llegar a un acuerdo en que podíamos, en que se pudo comprometer el gobierno, y también se descartó algunas cosas que no se podían realizar por ahora. Señor alcalde, una pregunta importante para la comunidad de Mocoa y del Potomayo, es, ¿ya quedó finiquitada la variante que se va a realizar con respecto a las vías intermunicipales? Yo no diría que finiquitada, habría que mirar hoy si viene lo de la parte ambiental, porque con el gobierno nacional es un poco izquierdo. Por ejemplo, el presidente a veces dice una cosa, pero a los ocho días cambia. Por ejemplo, en la cumbre de alcaldes dijo que iba a reportar la seguridad de los alcaldes, y aunque ayer en la conferencia que dio, ya dijo que había que quitarles todos los puestos fijos y reducir los esquemas de los alcaldes. O sea, uno no puede creer en todo lo que se dice. Por eso hasta que no se firme aquí en concreto, si realmente se va a cambiar de la vía oriental a la occidental, hasta que no quede firmado yo todavía no le puedo opinar sobre el tema. Señor alcalde, ¿y por qué no buscar con todos estos comités la posibilidad de que existan las dos variantes? Yo lo veo como profesional desde ese punto de vista. ¿Qué tan viable podría ser para un futuro? Que existan las dos. Ojalá existiera la plata para que hicieran las dos, y quieran otra más, que también nos sirve. que es la que va desde Mocoa por el Pepino y por el Eslabón, y de una vez desvía en Villagartón para salir más o menos al aeropuerto, que sería una verdad. Pero el problema es que nosotros tenemos muy buenas ideas. El problema es que no hay la plata. Entonces, hasta lo que nosotros miramos, hasta dónde el gobierno se va a comprometer, porque el municipio no es posible que se comprometa a hacer una circunvalar. Eso lo vimos en campaña de un candidato que dijo, voy a hacer la circunvalar del municipio. Yo se lo contradecía. Yo decía, si nosotros recibimos para vías, antes recibíamos 650, después del subsidio al combustible, que le tocó pagarlo a los municipios, no al gobierno nacional, lo pagamos con la solicitud a la gasolina, quedamos reducidos a 150 millones en el municipio para vías. Y entonces, más 200 que el municipio puede aportar de recursos propios. Tenemos 350 para vías rurales y urbanas, con 350 millones de pesos al año. El municipio de Mocoa, si no hace una gestión, no alcanza a pavimentar ni 500 metros, ni para pavimentar. Y ahora dígame las carreteras rurales que hay que repararlas. Entonces, es imposible decir que un alcalde va a hacer una circunvalar. No tiene de dónde hacerlo ni por dónde. Nos toca gestionar, de que se comprometan recursos de la nación para hacerlo. Por eso, de toda suerte, yo siempre he dicho que la experiencia no se improvisa. Pero si usted mira hoy, por ejemplo, a los que están aspirando a la alcaldía, pues mira hoy en Facebook que dicen que me voy a comprometer a hacer la circunvalar. A hacer 30 mil millones de pesos. Sí, eso es mucho dinero hoy en día. Mucho dinero, no alcanza. No tendrá que quedarse de alcalde con 100 años para poder terminar una circunvalar. Señor alcalde, muchísimas gracias. Y aprovechar el momento, hubo un gesto muy importante del señor Jorge Barón. Y felicitarlos por toda esa logística que hubo. La gente estuvo muy agradecida porque es algo que llega a la región y de pronto disipa ese hecho de violencia que existe tanto con notación en nuestro territorio del Putumayo. Y lo de Jorge Barón fue un tema más que de diversión, era promover a la ciudad de Mocorra. Que la conozca el mundo y que conozca también a sus artistas. Logramos promocionar, por ejemplo, a Laureano Gómez. A mí me alegra mucho. Yo no soy ni familiar de él, pero como es putumayense y se logró subir, igual que uno de ahorita, y se promovieron. Bueno, yo sé que ya a Laureano Gómez lo están llamando de Antioquia, lo están llamando de pueblos de otros departamentos para que vaya a hacer el show en el show. Fue muy lindo haber logrado eso y haber logrado que nos muestre en el fin del mundo las cosas bonitas que tiene la ciudad de Mocorra. Yo le había pedido a Jorge Barón que también muestre las perras, pero no las mostró, desaguestamente. Pero yo le decía, muestre las partes feas. Muestre que tenemos un montón de desatados ubicados en cambuches y que necesitamos hacerles viviendas que están llevadas de estira. Muestrelo para que el gobierno nacional crea lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le decimos al gobierno nacional. Nosotros en Mocorra somos 39.758 habitantes históricos. Si viviéramos solo los mocoanos y los desatados de Mocorra es un pueblo rico, próspero. Pero nos tocó recibir a nuestros hermanos putumayenses que los desplazaron los paramilitares y la guerrilla y el conflicto armado y tuvieron que llegar a Mocorra a cualquier precio, bien o mal, a ubicarse en el cuchistril, en el derrumbadero, donde pudieron, pero se ubicaron. Exactamente. Y hoy ya son nuestros, y ahora son nuestros ciudadanos, pero entonces el gobierno nacional a nosotros nos manda plata por los 39.000, pero por los 58.000 desplazados no nos llega ni un peso. Pero si nos coge la Procuraduría y nos dice, a ver, vivienda para los desplazados, a ver, agua potable para los desplazados y de dónde sacan los desplazados. Exacto. Pues le cuento, señor alcalde, que esos videos en presencia suya han sido los más vistos en el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega a través del mundo. Muchas gracias por la entrevista, señor alcalde. A usted, mi amado. Bueno. Bueno. ¡Gracias!